Buenos días a todos, en todo momento, para siempre andamos juntas, para donde quiera que vamos, siempre estamos junticas. Mi nombre es Margarita Villada, ella es mi hermana Marta Lucía Villada. Vivimos en este barrio, en el barrio Manrique Oriental, Versalles 1. Somos muy unidas, vivimos vecinas, somos dos hermanas, toda mi familia vive en la misma cuadra, y nosotras, muy unidas las dos, estamos en el parque La Uva, la lavandería, acá. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos en el centro de servicio de EPM, los usuarios vienen al centro, la ropa se separa, se ingresan, digamos en esta lavadora que es de 10 kilos, vale 8.500 pesos, es autoservicio, y se ingresa con una moneda especial que es un token. Una vez terminado el lavado, se ingresa entonces a la secadora, el proceso se demora aproximadamente entre 40 minutos máximo una hora. El usuario trae el detergente y el suavizante, pues en caso de que lo utilicen, nos ingresan entonces a la lavadora. Bueno, nosotras vamos a tomar un intento. Muchas gracias niñas por el centro. Ahorita, en un ratico regresa. Bueno, mi hija, gracias. Vamos a tomar títico. La Fundación EPM, en las unidades de vida articulada, está cumpliendo la función de llevar toda su línea estratégica de acceso a la educación y la cultura a los habitantes de las comunas 1 y 3, donde están ubicadas las UBA. ¿Qué hacemos nosotros? Llevamos todos nuestros programas educativos, en este momento tenemos 30 cursos, donde trabajamos la creación artística, promoción de la lectura, alfabetización digital y todo el tema cultural para las comunidades de base que están alrededor de las UBA. Yo estoy estudiando computadoras porque tengo muchas ganas de aprender, a digitar de pronto una hoja de vida, cosas pues importantes para mí. A cualquier edad es bueno y es muy fácil, las clases son facilísimas. ¿Cómo era antes a cómo es ahora el barrio? Era un barrio muy diferente. ¿Para qué vamos a hablar bobada? Nosotros, pues sinceramente, ya no hay de qué quejarnos. Tenemos muy buena gente en este barrio. Nosotros diríamos que es uno de los mejores barrios que tiene Medellín. Una vinita que tengo dos años, que no puede escuchar al mazamorrero porque si está en la casa de ella, va a la carrerita a mi casa. ¡Mita mola! ¡Mita mola! Que ya viene la mazamorra. Ay, no, no. Yo me siento muy feliz, yo me siento muy chévere ya aquí con todos. Años atrás, esto acá donde está este tanque, era como una especie de una casa finca. Nosotros vivimos acá muchos años. Mis papás eran los que cuidaban esta casa finca. Esto lo comprobó como el municipio para hacer ese tanque. Hicieron el tanque, solo que era lleno de árboles. Solamente existía el vigilante y nadie más. Podía pasar a este tanque, pues, como a jugar, nadie. Ya hasta ahora que ya se vio, pues, que ya hicieron este parque, ahora sí se ve la gente por todos los lados. Uno le ponía a ver este caserío que hay, a uno le parece mentiras, de ver que esto eran unos barrancos. Todos vivimos acá en el mismo barrio, de aquí de Versalles. Unos son vecinos de acá, cerca de la casa mía, inclusive, y otros viven aquí mismo en la área. Bravos no son, todos son muy bien. Y todos somos, ¿cómo le dijera? Buenas personas, sí. Y todas somos amas de casas, otros que trabajan. En este marco, como quedó chévere este parque, tan chévere, con esas lavadoras, todos los servicios que tenemos, tan buenos, ¿cierto? Ojalá se haga todo esto así, todo este barrio, cuiden bien este parque, salgamos todos adelante.